Saludos Saludos Que le salen unas alas y las ruedas Posteriores se convierten Como los motores de esas alas Y bueno Y también podemos ver que También tiene simulaciones de profusión Bueno y acá podemos ver Haciendo una pose como si estuviera Dando una patada Bueno acá podemos verlo al lado de Otra figura de Kingdom War for Cybertron En este caso Blaster Bueno y acá podemos verlo Bueno junto a Jazz Junto a Mirage Y junto a Ultramagnus Bueno y acá podemos verlo nuevamente En su modo robot Bueno y aquí podemos verlo nuevamente En su modo robot de frente Bueno y aquí Haciendo una pose como si estuviera apuntando Con una de sus armas Y aquí arrodillado Y apuntando con una de sus armas Bueno y aquí podemos verlo Que está apuntando Bueno con sus armas combinadas Y aquí apuntando con sus dos armas de mano Bueno y aquí podemos verlo Junto a Jazz Y junto a Mirage Bueno y aquí podemos verlo nuevamente En su modo robot Bueno acá podemos verlo Montado encima de Ultramagnus Bueno y aquí podemos verlo En su modo vehículo normal Bueno y aquí en su modo vehículo Y podemos ver que A este modo vehículo Se le pueden agregar Dos alerones posteriores Y una Y una simulación De profulsión Bueno acá podemos verlo También junto con Ultramagnus En este caso montado En el mismísimo Magnus Junto a Bumblebee Bueno y aquí podemos verlo En una comparación En modo vehículo Junto con Smokescreen Wheeljack Y Sunstreaker Y aquí podemos verlo nuevamente En su modo automóvil volador Bueno y aquí nuevamente En su modo automóvil volador Podemos ver que también incluye Una base pedestal Bueno y aquí nuevamente Con su base pedestal Con su Ahí también en su modo vehículo volador Bueno y aquí en su modo vehículo armado Y bueno ya estarán toda la imagen Y con esto me despido Adiós que me fuera Chao